Ven, toma el control de mi situación No me dejas solo conmigo estar No me dejarás, no me soltarás Promesas me diste si las cumplirás No me dejarás, no me faltarás Promesas me diste si las cumplirás Inremediable parece lo que hoy está pasando Un servidor de Dios parece estar fracasando Solo estarse quedando contra el piso cayendo Pero es que Dios está haciendo lo bueno y lo entiendo No dejes que el diablo te domine, te maltrate No hay nada mejor que orar para no equivocarse Estar al otro lado de reja no ha de ser fácil Pero si Dios contigo no hay ni por qué preocuparse Todos sabemos que estás preso por algo que no Ocasionaste y no es porque Dios te falló Saldrás con la cabeza en alto, Dios ahí estará Serás libre y tu nombre manchado no quedará Todos sabemos que estás preso por algo que no Ocasionaste y no es porque Dios te falló Saldrás con la cabeza en alto, Dios ahí estará Serás libre y tu nombre manchado no quedará No, no te dejará No te dejará No te soltarás Promesas te ha dado y las cumplirás Son las pruebas que debemos de pasar Pero Dios tiene un propósito y no se puede cambiar Aunque parezca difícil y se crea no poder No debemos desmayar porque si se va a poder Si lo grande es el Dios que murió por ti en la cruz Ni la cárcel va a hacer que tu vida sea Ven toma el control de mi situación No me dejas solo conmigo estás No me dejarás, no me soltarás Promesas me diste si las cumplirás Porque esta leve estipulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Ya tú sabes J.D. Music junto a K.L. Zink Pronto serán libres